Palestina es una nación histórica. Yo soy cristiano, cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo, directo, de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando él nació era Palestina, hace miles de años, más de dos mil años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos tres milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo, él murió como un hombre palestino. Y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo, exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!